Hola y otra vez, ¿os acordáis que os hice en un short enseñando los swatches de la paleta de una de ellas? Porque son tres, del libro de la selva, esta, ¿os acordáis? Y si no, pues por ahí está el short. Pues son tres, yo esta vez no me voy a maquillar, porque es que esto es insoportable, aquí hace mucha calor, se cae todo, me voy a caer hasta yo, tengo el perro ahí derretido también, si pongo el ventilador no voy a escuchar nada. Si me voy afuera y pongo el aire, tampoco, es que tenemos una, ya de por sí que en Andalucía hace calor, aquí en Cádiz tenemos una ola de calor que hace horroroso. Y mira, no tengo ganas de maquillarme, aparte de que no voy a salir a ningún sitio, y bueno, me he puesto un poquito así de colorete, un poquito de labial, un poquito así, un poquito de sombrito, un poquito de rímel, lápiz y ya no es más nada. Porque ahora, después de esto, me voy, me voy para la ducha. Bueno, que no me enrollo más. Que os voy a enseñar, esta es la segunda, estas son, bueno, estas son las otras dos que, las otras dos que faltaban. La colección consta también de, de una paleta, creo que de una paleta de rostro, y no sé cuántas cosas más, no sé, pero a mí no me, a mí eso no me llamó la atención. Yo solamente quería las tres paletitas, y ya me estoy enrollando. Esta es la otra, espérate, voy a quitar el espejo. Os voy a hacer unos swatches para que veáis, aquí, por ejemplo, esta, aquí, bueno, voy a hacer unos cuantos seguidos, porque así no, por ejemplo, esta, la voy a poner aquí, esta, y esta que tiene brilli-brilli, y la de en medio, que es la más, es para que os hagáis una idea, que estoy espesita, ¿eh? A ver si lo veis bien. La pigmentación es muy buena, ¿eh? Es igual que la otra, las, la, 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 la pigmentación, es muy buena, ¿eh? Yo estoy encantada con las tres. Y ahora, para no enrollarme mucho más, que estoy más agobia que un cangrejo en un cubo, de verdad, ¿eh? que estábamos, estábamos de, de madrugada, hemos llegado a 33 grados, a las tres de la mañana, o sea, dormir, cero, ¿eh? Pues, tenerme, tenerme compasión. Ahora os enseño esta, ay, que no me he quitado, si es que he quitado una espesa, es que estoy espesa, ay, ahora os voy a enseñar esta, que es la otra, voy a ponerla así, para que veáis los tonos, y vamos a hacer lo mismo, pero, bueno, vamos a hacer lo mejor la otra mano, vamos a coger, por ejemplo, este, este, bueno, voy a hacer lo mismo que antes, voy a coger unos cuantos, vamos a coger también, este, no estoy apretando, ¿eh? Estoy, simplemente las estoy acariciando, ¿cuál más? Por ejemplo, este, ¿no? Ese moradito, y, el del centro, por supuesto, y, no, alguna otra, por ejemplo, esta, que, aunque parezca que estoy apretando, pero no, ¿eh? bueno, aquí tenéis, que no sé si lo voy a poder ver bien, con la luz, que no se aprecia bien, qué pena, a ver si así, a ver, a ver, a ver si apuntando así, creo que no se aprecia bien, o quizás sí, bueno, el caso, que, que acabo de mancharlo tú, si es que, hasta el, hasta el, hasta en el habla tengo flojera, ni la voz me sale, y aparte, la congestión de, del aire acondicionado, del ventilador, todo el día, a porquiera que no, ya sabéis lo que es eso, eh, pues eso, son estas tres, os las voy a poner así, por si queréis, coger alguna captura de pantalla, y, y de momento, esto es todo, es un vídeo cortito, porque, estoy derretida, no tengo ganas, tengo, me he puesto el pelo aquí a un lado, porque, me lo he cogido aquí, de cualquier manera, porque ya os digo, que ahora me voy para, para la ducha, porque esto es insoportable, así que, ya el próximo vídeo, a ver si, a ver si hace menos calor, y puedo, y puedo hacer un look, con una de estas, o con lo que sea, de momento, lo dejo aquí, y, muchos besitos de colores, y, y,